Has llegado al límite de lo que puedes soportar. Durante mucho tiempo los problemas te han aplastado, te han hecho creer que no hay escapatoria, que el mundo está en tu contra. Has vivido con la sensación de que la vida te golpea sin descanso, de que cada vez que te levantas algo más viene a derribarte. Pero escucha bien, hoy eso cambia. Hoy decides que los problemas ya no tendrán poder sobre ti. No porque vayas a eliminarlos, sino porque hoy entiendes algo que cambiará tu vida para siempre. Tú eres más fuerte que cualquier obstáculo. Hoy decides que se acabaron los problemas. El poder para liberarte de ellos ha estado siempre dentro de ti, esperando a que lo despiertes. No es el mundo el que debe cambiar. Eres tú. El poder estoico es lo que te salvará. No es una fuerza mágica. No es una solución externa. Es una fuerza interna, una mentalidad impenetrable, un enfoque que sólo los más sabios, los más valientes, los más disciplinados, llegan a dominar. Los antiguos guerreros lo sabían. Sabían que el enemigo más grande no era aquel que se encontraba en el campo de batalla, sino el que habitaba en sus propias mentes. Y cuando lograban dominar ese enemigo interno, ningún problema exterior podía derrotarlos. El mundo te ha enseñado a temer los problemas, a verlos como enemigos que debes evitar. Te ha enseñado a escapar de la adversidad, a buscar la comodidad, a evitar el dolor a toda costa. Pero eso, amigo, es una trampa. Porque los verdaderos problemas nunca desaparecen, sólo se transforman en otros más grandes si los ignoras. Los hombres que alcanzan grandeza no son aquellos que escapan de los problemas, sino los que los enfrentan de frente, los que los miran a los ojos y se niegan a retroceder. Porque la adversidad no es el enemigo, es el terreno donde se forjan los espíritus indomables. El poder estoico no te hace inmune al dolor o al sufrimiento. No promete una vida sin dificultades, porque esa vida no existe. Lo que te ofrece es algo mucho más valioso. La capacidad de enfrentar cualquier situación con calma, con claridad, con control absoluto sobre ti mismo. Los problemas no desaparecen, pero dejan de tener poder sobre ti cuando entiendes que eres tú quien controla cómo los enfrentas. Eres tú quien decide si te van a derrotar o si los usarás como peldaños hacia tu propio crecimiento. Durante años has permitido que el mundo te dicte cómo debes sentirte ante la adversidad. Has permitido que los fracasos te definan, que los obstáculos se conviertan en excusas para no avanzar. Pero hoy decides que eso termina. Hoy decides que los problemas se acabarán no porque dejen de existir, sino porque tú serás más fuerte que ellos. La fortaleza que necesitas está dentro de ti. La disciplina, la serenidad, la resiliencia, todo lo que necesitas para superar cualquier desafío está ahí, esperando a que lo despiertes. Los antiguos estoicos sabían que no puedes controlar lo que ocurre a tu alrededor. Las circunstancias externas están fuera de tu alcance. Lo que sí puedes controlar, lo que siempre ha estado bajo tu dominio, es cómo respondes a esas circunstancias. Esa es la clave. La verdadera libertad no es la ausencia de problemas, sino la capacidad de enfrentarlos con una mente inquebrantable. Cuando entiendes esto, te liberas de las cadenas que te han mantenido prisionero de tus miedos y tus dudas. Has creído durante mucho tiempo que tus problemas son insuperables, que la vida te lanza más de lo que puedes manejar. Pero la realidad es que ningún problema es más grande que la capacidad de tu mente para enfrentarlo. Los problemas no te destruyen. Es tu reacción a ellos lo que determina tu destino. Los hombres que alcanzan grandeza no son aquellos que nunca tropiezan. Son aquellos que cada vez que caen se levantan con más fuerza, con más sabiduría, con más determinación. Porque cada golpe, cada desafío, cada momento de dificultad es una oportunidad para templar tu carácter, para afilar tu voluntad, para fortalecer tu espíritu. No importa cuántas veces hayas caído, no importa cuántos fracasos hayas enfrentado. Lo que importa es que cada uno de esos momentos te ha llevado a este punto, a este momento en el que decides que los problemas ya no te controlarán. Hoy entiendes que cada obstáculo es una prueba que te hará más fuerte, que cada caída es sólo una oportunidad para levantarte una vez más, mejor preparado, más sabio, más implacable. El poder estoico te permite mantener la calma en medio de la tormenta. No porque la tormenta desaparezca, sino porque dentro de ti existe un lugar que el caos no puede tocar. Ese lugar es tu mente. Y cuando aprendes a controlarla, a dominarla, el caos externo deja de tener poder sobre ti. No importa lo que ocurra a tu alrededor, no importa cuán intensa sea la tormenta, tú permaneces firme, sereno, inquebrantable. Hoy haces una promesa a ti mismo. Hoy decides que ya no serás una víctima de las circunstancias, que no serás una hoja arrastrada por los vientos de la vida. Hoy decides que tomarás el control de tu destino, que dominarás tu mente y con ella tu vida. Porque el verdadero poder no está en evitar los problemas, sino en enfrentarlos con una mentalidad de acero, con la serenidad de un guerrero que sabe que ninguna adversidad es más grande que su voluntad de superarla. No estás aquí para huir de los problemas. Estás aquí para enfrentarlos, para conquistar tus miedos, para dominar tus emociones y para ser el arquitecto de tu destino. Los problemas se acabarán, no porque desaparezcan, sino porque hoy decides que ya no tendrán poder sobre ti. Hoy decides que cada desafío será una oportunidad, que cada golpe será un paso más hacia tu grandeza. El poder estoico es tuyo. Es el poder que te salvará, no porque elimine las dificultades, sino porque te dará la fuerza para superarlas todas. Porque hoy entiendes que el control sobre tu vida no reside en lo que te sucede, sino en cómo decides enfrentarlo. Y esa es la verdadera libertad. Y ahora que lo entiendes, que sabes que el poder siempre ha estado en ti, ha llegado el momento de actuar. Ya no eres esclavo de los problemas, ya no eres víctima de las circunstancias. Hoy has decidido tomar el control de tu destino, enfrentar la adversidad con una mentalidad inquebrantable. Pero este es sólo el comienzo de tu camino. El estoicismo no es una filosofía que se aprende en un día, es una forma de vida, una transformación profunda. Si estás listo para seguir avanzando en este viaje de fortaleza mental y resiliencia, suscríbete ahora. Y únete a esta comunidad de guerreros que como tú, buscan vivir con propósito y control. Dale, like te, a este vídeo si te ha resonado, si ha encendido en ti esa llama de cambio. Elon, comparte este mensaje con alguien que también necesite despertar su poder interior. Y no olvides dejar tu comentario. Cuéntame, ¿cuál es el primer problema que vas a enfrentar con esta nueva mentalidad estoica? ¿Qué obstáculo vas a transformar en una oportunidad? Recuerda, los problemas sólo tienen el poder que tú les otorgas. Hoy decides que se acabaron. Hoy decides que el poder está en ti. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Suscríbete al canal!